Es imposible no encontrar nuevos datos y curiosidades sobre la creación de los Simpsons. McGroenning definitivamente debe estar orgulloso de su creación, pero en el proceso varias cosas pasaron de las cuales los fanáticos no nos enteramos. A la hora de inventar a los personajes, es importante tener en cuenta sus personalidades y motivaciones. Veamos algunos secretos de la creación de los Simpsons que seguramente no sabías. Número 1. La palabra U. Nunca estuvo en el guión. La clásica expresión U. No, en inglés, es una de las más reconocidas de la televisión, pero nunca fue realmente planeada por Groenning. Dan Castellaneta, quien interpreta la voz de Homero, fue quien creó el sonido. En los guiones solamente aparece la expresión de unido molesto, y la manera en que el actor la exteriorizó fue con el conocido U. Número 2. Los personajes principales se llaman igual que los familiares de Groenning. Los Simpsons llevan los mismos nombres que la familia de McGroenning, excepto por Bart, debido a que no quería ponerle su mismo nombre, y por tanto utilizó un anagrama de la palabra Brad. Sin embargo no quería usar el nombre de su abuelo, por lo que pidió a los escritores que inventaran alguno. Ambos eligieron a Abraham, el cual casualmente es el nombre del abuelo de Groenning. Todo sucedió con tanta casualidad, que decidió dejarlo así. Número 3. Los actores de voz principales en Francia están ahora casados entre sí. Philippe Peitieu y Veronique Augereau son los actores de voz de Homero y Marge en la versión francesa. Se conocieron en el 7-1989 y en 2001 se casaron. Es sabido que son dos de las voces con mayor química y tienen un matrimonio muy exitoso. Número 4. La película se escribió de manera convencional. Cuando la película se anunció, los rumores decían que probablemente se invitará a escritores de comedia conocidos a participar. Sin embargo se eligieron a los escritores que trabajaron durante las primeras ocho temporadas de Los Simpsons probablemente las mejores. El guión se dividió en varias partes y se entregó una a cada uno para desarrollar. Número 5. Mau de Flanders murió por una disputa económica. Todos los fanáticos de Los Simpsons recordamos la sorpresa cuando los creadores decidieron matar a Mau de Flanders. Varios actores de voz han muerto en el correr de los años, pero McGee Rose Webb dejó el programa luego de que se le negara un aumento. Al pasar el tiempo, Fox solucionó el problema y volvió para seguir interpretando la voz de él en alegría, así como del fantasma de Mau de. ¿Conocías estos datos sobre la creación de Los Simpsons?